Hola gente gamer no gamer, bueno el día de hoy les traigo un video sobre curiosidades y en este video hablaremos sobre 9 curiosidades sobre Mario Bros. Bueno primero que nada hay que definir quien es Mario, Mario es un personaje muy famoso diseñado por el japonés Shigeru Miyamoto y el protagonista de muchos juegos de la compañía Nintendo. Según sus creadores es Italoamericano, ha sido protagonista de casi todos los juegos de la saga, también ha sido personaje secundario y hasta antagonista principal en el videojuego Donkey Kong Jr. Ahora si ya que conocemos un poco más a Mario, comencemos con el video. Número 1, el actor que le da voz a Mario también se le da a Luigi, Wario y Waluigi. Número 2, Mario es considerado por muchas revistas el mejor personaje de videojuegos. Número 3, en sus últimas apariciones se puede ver que el color de su bigote es negro, sin embargo su cabello es castaño. Número 4, según una encuesta en los años 90, su fama supera a la de Mickey Mouse. Número 5, si bien Mario no aparece en la película de Ralph el Demoledor, es mencionado por Félix. En la escena de la fiesta cuando Ralph toca el timbre, Félix dice, debe de ser Mario, siempre llega tarde para llamar la atención. A su vez, Félix fue inspirado en Mario. Número 6, muchos lo consideran un drogadicto al obtener poderes y vida mediante champiñones y plantas, porque muchas de las anteriores tienden a hacerlo. Número 7, Mario destruye los bloques con el puño, no de un cabezazo. Número 8, Donkey Kong Jr. es el único juego hasta ahora donde Mario es un villano. Número 9, a Mario se le podría considerar un asesino, ya que según las guías oficiales, los Magikupas convirtieron a muchos habitantes del reino champiñón en superbloques. Lo que significaría que cada vez que Mario destruye a uno, está asesinando a un inocente habitante del reino champiñón. Bueno gamers, espero que les haya gustado el video de hoy. Si fue así, apóyalo con tu like, un comentario o una suscripción si aún no lo estás. Cada semana traeré un nuevo video de curiosidades sobre diferentes personajes. Así que, bueno, sin nada más que decir, me despido. Soy Arma y les mando un gran saludo. Hasta luego y adiós. Cuídense. Cuídense.